Hola, ¿qué tal? Hoy les hablaremos un poco de arte. Él es el artista en vida mejor pagado, considerado una de las figuras claves en el movimiento Jóvenes Artistas Británicos. Desde sus 23 años de edad ha estado buscando imágenes impactantes en los temas de entre la vida y la muerte, creencias y los valores. Él es Damien Hirst. ¡Veamos! Casi de 47 años de edad, proveniente de la ciudad Bristol, Inglaterra. A sus 12 años su papá los abandona. Su mamá no deja que se desenvolviera como punk ni rebelde, pero sí le fomentó el dibujar. Dice que nunca pudo controlar a su hijo. Hirst está arrestado dos veces por robar en tiendas. Gracias a su maestra de arte de sexto grado lo impulsa tener una carrera profesional. En muchas ocasiones la vida te pone pruebas, como es no rendirse a la primera. Y así mostró el artista Hirst en las dos ocasiones que tuvo que luchar por su admisión en la universidad para estudiar arte y diseño y más adelante bellas artes. Durante sus estudios trabajó en una morgue, experiencia que en el futuro tendrá gran influencia en los temas de sus obras. Es reconocido por ser un fenómeno artístico de gran éxito internacional desde los noventas. La muerte es el tema central de su trabajo. Se le identifica más que todo por la historia natural, es decir, por crear arte con animales preservados o diseccionados en formol, como son tiburones, ovejas, cebras, vacas, entre otros más. Algunos de sus trabajos más icónicos son la imposibilidad física de la muerte en la mente de algo vivo, que es un tiburón tigre de cuatro metros de largo dentro de una vitrina con formol, como también la obra Mil Años y la obra Por el Amor de Dios. También es distinguido por sus pinturas girantes, hechas en una superficie circular que gira formando figuras irregulares de colores. No obstante, ha diseñado portadas de discos, ha dirigido videoclips y una película. Su arte es muy popular hoy en día, siendo cuestionado en ser el Andy Warhol de nuestros tiempos. Hears es el artista mejor pagado en la actualidad. Algunas de sus ventas más sorprendentes fue en el 2007, con el cofre de medicinas en la exposición Lulaby Spring por 13 millones de euros. Ese mismo año vendió la obra Por el Amor de Dios a 74 millones de euros, una calavera humana auténtica incrustada con 8.601 diamantes. Se le calcula una fortuna superior a los mil millones de dólares, siendo más rico incluso que los músicos legendarios Mick Jagger y Elton John. Su trabajo lo ha colocado en la Cumbre Mundial del Arte Contemporáneo. Ha conseguido premios como el Turner, organizado anualmente por la Galería Tate de Londres, siendo el evento artístico más promocionado del Reino Unido, donde se da un premio a un artista británico menor de 50 años. Con las palabras del mismo Diamond and Hears explicando su arte, me despido. Quiero arte que sea barato, pero amado y admirado. Yo quiero arte que deje de ser exclusivo y que empiece a ser para todos. Quiero arte que pertenezca a aquellos que puedan ver la belleza en ella y no aquellos que puedan permitirse el lujo de comprarlo. Quiero arte para hacer una diferencia. Quiero arte falso, sin sentido y barato. Porque solo de esta manera uno podrá aprender a apreciar el arte por una sola verdadera razón. Porque es arte. Que estén muy bien. Hasta la próxima.